Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 53 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 30 minutos del día lunes 15 de enero del 2023, 2024 perdón, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, la regidora Karina, haga favor de pasarle esta asistencia adelante. Buenos días, con su permiso, Óscar Ornelas Martín, José María Ññiguez Franco, Arturo Pérez Martínez. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba, María Dolores Aceves González, Susana Jaime Mercado, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes, 9, 8 de 11, diles, es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válidos los cobertos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 1192, diagonal 2021, guión 2024, suscrito por el licenciado Norberto Venegas Ññiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Inza González, secretario general, solicita se autoriza el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, de una propiedad privada a favor del ciudadano Salvador Gómez Vivanco, ubicada en la calle privada Constitución número 17, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tebas, de Morelos, Jalisco, con una superficie de 126.60 metros cuadrados. Punto número 4. Mediante el oficio número 2-023-2024, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, solicita la aprobación del proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turísticos Hoteleros Casa Tradición, ubicada en el predio de uso rústico agropecuario denominado La Paleta, ubicada a 4.5 kilómetros al noroeste de la Delegación de Capilla de Guadalupe, fuera de los límites de cualquier Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población y dentro del territorio del municipio de Tebatrán de Morelos, Jalisco, con superficie de área de aplicación de 48.050.74 metros cuadrados, propiedad de la Casa Tradición S.A. de C.B. Punto número 5. Mediante el oficio número 2-024-2024, llegando al 2024, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, solicita la aprobación del proyecto ajustado del Plan Parcial del Desarrollo Turístico Tequilero, denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, ubicado aproximadamente a 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, entre las carreteras de Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82-78-34.32 hectáreas fuera de los límites del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de Tepatitlán, propiedad del señor Marcos Salvador Galindo Figueroa. Asimismo, se autoriza el envío del Plan Parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente, y se publique en la Gaceta Municipal y se solicite su registro en el Registro Público de la Propiedad. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos. Están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Bueno, antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto David. Bienvenido. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio número 1192-2021-2024, suscrito por el licenciado Norberto Venegas Zíñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio González, secretario general, solicitan se autoriza el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, de una propiedad privada a favor del ciudadano Salvador Gómez Vivanco, ubicada en la calle privada Constitución número 17, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 126.60 metros cuadrados. Muchas gracias. Solamente mencionar que como en casos anteriores, al firmar este convenio, se autoriza o se le faculta ya al interesado para que haga los pasos correspondientes de los derechos que se genera por este trámite. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlos saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprobó, oye, unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 2, O2, 023, diagonal 2024, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, solicita la aprobación del proyecto ajustado del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Comercial, Servicios y Turísticos Hotelero Casa Tradición, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario, denominado La Paleta, ubicado a 4.5 kilómetros al noreste de la Delegación de Capilla de Guadalupe, fuera de los límites de cualquier plan de desarrollo urbano, de centro de población y dentro del territorio del municipio de Tepatán de Morelos, Jalisco, con una superficie de área de aplicación de 48.050.74 metros cuadrados, propiedad de la Casa Tradición S.A. de C.B. Muchas gracias. Pido que se le dé el uso de la voz al arquitecto David para que explique el punto 4 y posteriormente el punto 5. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. Bien, saludarles. Comentarles, este punto va referente a un proceso que ya está en curso de un plan parcial de desarrollo urbano. Es un desarrollo, o se pertenece a un desarrollo comercial de servicios y turístico. Está prácticamente ya casi llegando a Capilla de Guadalupe. En la última recta, antes de llegar a Capilla, hay una curva y luego ya entró en cada una capilla. Es exactamente en esa curva. Este predio es propiedad de la tequilería que ya está laborando un poco antes de Casa Tradición. El predio, como tenía un uso con vocacionamiento agropecuario, se les pidió realizar su plan parcial de desarrollo urbano. Comentarles que el proceso ya era muy aventajado. Se aprobó primero aquí en Comisión y en el Pleno que se comenzara con el proyecto, se elaboró el proyecto, se sometió a consulta pública, hubo observaciones, se solventaron las observaciones, el proyecto ya está ajustado o modificado y en este momento se pide, este punto va en tres, digamos, en tres partes. Uno, que se apruebe el proyecto de plan parcial ya ajustado. Segundo, que se autorice poder solicitar el dictamen de congruencia en CEMADET del Gobierno del Estado y una vez que se obtenga el dictamen de congruencia, publicarlo en la Gaceta Municipal y registrarlo para que ya tenga su validez correspondiente. Pero para que tenga el contexto general, de eso trata el punto. Y ahorita la intención es que se apruebe el proyecto ajustado para poder pedir el dictamen de congruencia y posteriormente publicarlo y registrarlo. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta, regidoras? Gracias. Quien está a favor de lo antes expuesto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unán y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 5, mediante el oficio número 2, O2-024-2024, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, solicitar aprobación del proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo turístico tequilario denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Maguelles, ubicado aproximadamente a 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, entre las carreteras Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82, 78, 34.32 hectáreas, fuera de los límites del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto es similar al anterior, se trata también de otro proceso de plan parcial de desarrollo urbano. Igual que el anterior, ha cumplido con todos los requisitos, se aprobó, anteriormente se aprobó aquí en comisiones y en el pleno la elaboración del proyecto, se elabora el proyecto, se llevó a cabo la consulta pública, de igual forma ya solventaron observaciones. También está en el mismo proceso, ahorita lo que se pide es, igual que el anterior, que se apruebe el proyecto ya ajustado, segundo, que ese proyecto ajustado se mande a Semadet para solicitar el dictamen de congruencia y una vez obtenido el dictamen de congruencia, publicarlo y registrarlo. Este desarrollo, para que lo ubiquen, está por carretera a San José de Gracia. Igual, si ustedes pasan las albercas del Che, ya ven que hay una recta muy prolongada y después de esa recta hay una curva, para, yendo a San José de Gracia, es más o menos a la altura de la curva, más hacia, digamos, hacia el cerro, no está en el cerro de Picachos, pero hacia esa dirección. El proyecto, ellos pretenden realizar un desarrollo ecológico, turístico, está interesante, pretenden realizar un desarrollo ecológico con algunas cabañas, con el tema turístico, pretenden tener ahí algunos huertos, como para que sea un proyecto autosuficiente. Y ahorita estarán en ese proceso, lo mismo que el anterior, el vocacionamiento era distinto, por eso se les pidió hacer el plan parcial de desarrollo urbano, pero básicamente va en el mismo sentido que el anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o pregunta, regidoras? Quienes sean a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. No existiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Punto número 7, clausura, es cuánto. Siendo las 10 horas con 42 minutos del día lunes 15 de enero del 2024, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.